Del 7 al 17 de julio se realizarán las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Este año se cumplirán en total normalidad. Este año los eventos de la celebración de la fiesta van a ser en total normalidad, ya que en el año 2020 y 2021 no se pudieron llevar a cabo todos por la pandemia por COVID-19. Con la alegría, primero como párroco y para Sonsón también, que este año tenemos unas fiestas normales. Desde el 2019 no teníamos las fiestas normales, pues todos conocemos los motivos. Entonces este año tenemos ya las fiestas normales de la Virgen del Carmen, que se nos aplaza un día porque este año el 16 cae sábado. Entonces las fiestas serán del 7 al 17 de julio. Entonces esas son ya como la fecha establecida para la fiesta de la Virgen del Carmen. El jueves 7 de julio en la Eucaristía de las 6 de la tarde se dará apertura de las fiestas con el canto a la salve y la alborada por el municipio. Del 8 al 17 tenemos la siguiente programación. 5 y 30 Rosario de Aurora, 6 de la mañana Eucaristía, 8 Eucaristía del Gremio, 2 de la tarde el Trisagio. Atención, regresan los desfiles de los gremios. Entonces a las 5 y 30 desfile el gremio desde la Plaza Vela de Nao y a las 6 de la tarde la Eucaristía y la novena ofrecida por el gremio. El gremio de la familia campesina no tendrá el desfile a las 5 y 30 sino a las 10 de la mañana porque será el primer sábado, el sábado 9 de julio. Por lo que ellos vienen del campo, entonces se les facilita más en la mañana. Entonces eso para que lo tengamos presente. Muy bien. Tenemos una novedad también el miércoles 13 de julio tendremos a las 3 de la tarde la Eucaristía por los enfermos. De hecho el canal nos ha confirmado entonces como la grabación de la Eucaristía para después ser transmitida a los hogares de toda nuestra gente y la gente que no puede venir también por su situación también de enfermedad. El sábado 16 de julio se llevará a cabo la bendición de los vehículos, dando inicio a las 8 y media de la mañana con las motocicletas, 10 de la mañana escaleras, buses, mototaxis y motocargas. A las 12 del día los vehículos particulares y a las 2 de la tarde la bendición de las turbos, volquetas, maquinaria, camiones y tractores. Entonces el domingo 17 es el día clásico entonces, el día solemne de la Virgen, tendremos Eucaristías a las 5 y 30, al Rosario de Aurora a las 6 la Eucaristía, 8 de la mañana, 10 de la mañana, a las 12 del día la Eucaristía solemne con la imagen de la Virgen y saldrá la procesión a las 1 y 30, la típica procesión con la imagen principal de nuestro templo a las 5 de la tarde, a las 6 y a las 7 Eucaristías. Entonces el domingo será pues el día solemne. Cuando pasa esto pues siempre hacemos que se pase un día lo de las fiestas. La programación está aquí en la parroquia, en el despacho parroquial, para que también entonces estemos atentos pues como a todos los detalles específicos. También regresa el famoso bazar, el restaurante está y el 17 el remate de las cabezas de ganado. A nuestros hermanos también que quieran hacer alguna donación de cabeza de ganado, acercarse también o llamarnos al despacho y dar cienos como donde la recogemos. Entonces bueno, cordialmente invitados hacia grandes rasgos pues como las fiestas de la Virgen, estamos muy contentos. Y este año como el lema de las fiestas es una historia de amor y de fe con la Virgen María. Entonces también porque como retomamos las fiestas normalmente, reconocer toda esa historia que se tuvo y se ha tenido en honor a la fiesta de la Virgen del Carmen. La invitación desde la parroquia es para los gremios a que se vinculen como lo han hecho año tras año y a la comunidad en general, a que participen de todos los eventos que se hacen para consagrar a la Virgen del Carmen. Gracias.